Continuamos en Rugby Show, seguimos aquí junto a Esteban Menezes, el Head Coach de la selección uruguaya. En el bloque anterior hablábamos un poco de lo que había dejado la Nations, de cómo ha venido creciendo y evolucionando el plantel con esta nueva propuesta de juego. Y ahora vamos a hablar de quizás lo más importante que se viene para el rey uruguayo y sobre todo para los teros, que es la eliminatoria con Canadá. Uruguay ya hoy conoce a su adversario de la eliminatoria de las Américas, camino a Japón 2019. Clasificó a Estados Unidos, el rival de Uruguay va a ser Canadá, ¿qué opinión te merece? ¿Qué concepto tenés de los canadienses? ¿Contra qué rival se va a enfrentar Uruguay? La verdad que esperábamos, el resultado sinceramente venía mejor Estados Unidos, todos esperábamos que Canadá iba a reaccionar en estos dos últimos partidos y no lo pudo hacer. Realmente Estados Unidos con una propuesta un poco más ambiciosa de juego pudo derrotar a Canadá. Pero no deja de ser realmente Canadá una amenaza muy grande en lo que es su poderío físico, tienen un gran poderío físico y son realmente buenos jugadores en los cuales se desarrollan. En todo cuenta con 8 o 10 jugadores que están jugando en forma profesional y la verdad que siempre se han dado los partidos que hemos jugado contra ellos, se han dado partidos de mucho contacto físico en el cual por eso la preparación nuestra ahora está bien focalizada en eso, en tratar de que durante estas 10 semanas de torneo uruguayo, si bien el jugador tampoco es que pueda ser una pretemporada porque está en plena competencia, pero sí ponerse físicamente en los puntos donde realmente necesita cada uno. Hemos hecho realmente una foto de hoy del plantel y ver individualmente qué es lo que necesita cada uno para poder ir subiendo un escalón de a poco y sin perjudicar a lo que es la actividad del club. Sin duda que va a ser un lindo rival, tenemos la suerte de poder definirlo de local, hay que ver cómo nos juega el tema del clima en Canadá allá, es pleno invierno allá y vas a pleno verano acá. Pero bueno, creo que eso nos tiene que jugar a favor, hay que poner todo para que nos juegue a favor, poder jugar con eso, las condiciones climáticas, saber con qué condiciones climáticas vamos a jugar y aprovecharlas. Justamente en las imágenes que estábamos viendo anteriormente, estas ya son aquí en Uruguay en el último partido que se disputó en el campus, pero las anteriores eran en Canadá en la cancha de césped sintético, una particularidad también que va a tener el partido de ida y algo a lo cual quizás Uruguay está menos acostumbrado. Ya ha jugado en la cancha de césped sintético, pero está menos acostumbrado que el rival. Totalmente, en enero vamos a prepararnos en una cancha de sintético para poder ir a acostumbrarnos, quieras o no, es un gran cambio en lo que es el tema de apoyar la pelota, el tema de los piques, las recepciones, el pique de la pelota es una cosa importante porque no es lo mismo. Hasta apoyarla con la mano en un rack, si no la apoyás, la pelota te rebota y la terminás perdiendo. Es raro el sintético y el sintético con nieve, me imagino que será cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Viendo el partido de Canadá de este año con Argentina 15, fue en nieve y fue en Victoria, que es uno de los lugares donde mejores condiciones climáticas tienen y por eso van a jugar ahí, a Victoria o a Vancouver. Uno de esos dos lugares va a ser la plaza en la cual vamos a enfrentar ahí a Canadá. Hablabas de esas condiciones climáticas, ¿qué ventaja puede sacar Uruguay en ese tipo de variantes? ¿Crees que es mejor que Uruguay defina con el clima a favor acá? Yo creo que sí, para mí es más difícil adaptarse al calor que al frío. Además de que Uruguay quizás pueda viajar antes incluso para hacer una adaptación al clima allá, ¿no? Sí, seguramente viajaremos ahí, vamos a estar una semana entera ya preparando todo lo que es el partido. De todas maneras, yo creo que va a ser muy poco de lo que influya y va a ser realmente una batalla, pero que nos vamos a preparar muy bien durante estos seis meses para que el jugador pueda disfrutarla y aprovechar esa realmente oportunidad que tenemos que si ganamos estamos adentro del Mundial. Claro, si todo sigue por los carriles lógicos y los resultados de la ventana de noviembre no traen demasiadas sorpresas, todo hace indicar de que la eliminatoria, la llave se va a definir aquí en el Estadio Charrua. Eso ya está definido. ¿Cuánto le cambia a Uruguay definir como local? Para mí es importante, creo que es importante y Uruguay nunca estuvo en una situación así de definición como local, entonces creo que es importante definir acá en casa, en el Charrua, realmente es muy importante poder tener esa plaza acá de definición. en lo que es la entrada mundial, en esta instancia, a eso me refería, en esta instancia nunca Uruguay la tuvo, siempre definió con Estados Unidos de visitante. Nos toca esto, hay que aprovecharlo desde ahora, no pensar que es el año que viene, sino el plantel que terminó la Nation, ya pensando en ese partido que se viene desde ahora, sabiendo en qué etapa nos encontramos, que es de desarrollo físico y de rugby, ya está más ligado a lo que es el club, que eso es plena confianza en lo que son los clubes, porque la mayoría de los clubes ha adoptado esta forma de juego, entonces a nosotros también desde la selección nos es mucho más fácil entrenarlo, porque el mismo mensaje que reciben en el seleccionado lo están recibiendo en algunos clubes. Uruguay ya le ha logrado ganar a Canadá en su último antecedente, por ejemplo por el America's Rugby Championship en el campo de Maldonado, era el partido que veíamos recientemente, ¿cuánto de ese tipo de partidos se toma como referencia para una eliminatoria? ¿Se toma como referencia el sistema de juego, la característica del equipo, porque obviamente también le faltan algunos jugadores tanto a Canadá como a Uruguay? Totalmente, se toman como un partido más también a analizar, nosotros sin duda lo que vamos a analizar de Canadá son los partidos que tuvo ahora en la ventana de junio, y los que estuvo obviamente por la Quali con Estados Unidos, y los partidos que va a tener ahora en noviembre, también a analizar. Lo que hay que ver sí, sinceramente, los jugadores, lo que estamos haciendo con todo el staff, es ir viendo qué jugador ponen, qué jugador sacan, quién no está, como para no tener sorpresas, pero a mí obviamente que el rival a analizar es importante, y lo analizamos, y siempre fue así, pero el foco va a estar en mejorar Uruguay, y que nosotros seamos realmente los protagonistas del partido. Cuando el partido que estamos viendo acá, jugamos en Maldonado, fuimos y tuvimos nosotros la pelota, la posición de la pelota, fue difícil que Canadá nos pueda detener, y sin embargo cuando ellos la tuvieron también se nos complicó a nosotros, porque hay una diferencia realmente física. Entonces va a pasar por ahí el tema de tener la pelota y de jugar a lo que nosotros realmente estamos o queremos, estamos haciendo muy bien cuando nosotros tenemos la pelota. Pensando justamente en lo que va a ser la eliminatoria, Uruguay tendrá ahora, como vos decías, una etapa importante de preparación, tendrá la ventana de noviembre, donde los tres ya tienen rivales confirmados, van a ser dos partidos frente a Namibia. ¿Se esperan encontrarse con una Namibia similar a la que vino aquí a Uruguay a la Nations? ¿Se esperan encontrar con una Namibia diferente? Va a ser una Namibia diferente por el simple hecho de que desde la Nation ellos la tomaron como preparación a lo que viene para ellos, que ellos ya están jugando su fase de eliminatoria. Jugaron contra Zimbabue el otro día, ganaron 95 a 0. Ahora juegan de nuevo otro partido. Es decir, no nos vamos a encontrar con una Namibia que vino acá a la Nation totalmente desorganizado y que se juntaron acá y que eran los primeros entrenamientos, sino que vamos a enfrentar a un equipo ya ensamblado y ya con rodaje de partidos, con lo cual va a ser totalmente diferente. Ahora viene también, no para ateros, pero sí para los seleccionados uruguayos, una etapa importante porque se va a acumular mucha actividad. La ventana de noviembre y la eliminatoria para los teros, pero a la vez va a estar el Mundial M20 para los teritos, va a estar el Campeonato Argentino de Mayores para Uruguay 15, va a estar el América Pacific Challenge para Uruguay A. O sea, hay una gran cantidad de competencias que los va a llevar a ustedes, sobre todo la competencia de mayores, a contar con una cantidad importante de jugadores para estos dos torneos. ¿Los van a separar Teros y Uruguay 15? Lo que vamos a hacer, lo que tenemos pensado es hacer como tres eslabones de jugadores, en los cuales va a estar Teros, Uruguay 15 y un tercer eslabón que va a alimentar esos equipos, en la cual lo que vamos a corregir, que fue lo que cometimos el año pasado con tanta competencia, es de regular un poco más lo que juegue cada uno. Los Teros van a jugar la ventana de noviembre, Uruguay 15 realmente vamos a tomarlo como un desarrollo en la América Pacífica acá, entonces que es un torneo de desarrollo con lo cual vienen equipos a desarrollar jugadores, nosotros lo vamos a tomar de la misma manera. Quisimos jugar todo con todo y realmente con el campeonato uruguayo, con toda la competencia que tuvimos el año pasado, porque a todo lo que jugamos este año, agregale dos partidos más con Fiji que jugamos el año pasado. Entonces, y Fiji no es un rival más, exige y mucho. Entonces, este año creo que lo hemos armado y planificado mejor como para que el jugador llegue de una muy buena manera, tanto el jugador de Teros como el jugador de Uruguay 15 que tenga su lugar y su momento para demostrarse y para ver a dónde está cada jugador y una cuestión de competencia, porque si no siempre juegan los mismos y el jugador que quiere estar tiene realmente pocos minutos y el jugador que está juega todo y se termina cansando. Entonces, el regular las competencias y saber qué juega cada uno en su momento está bueno para el jugador porque sabe que es su chance y está bueno que así sea porque es una cuestión de madurez del jugador que tiene que saber que es su momento y que hay que aprovecharlo. Y bueno, eso también nos permite entonces el América Pacific primero y termina el América y arranca lo que es el torneo argentino que lo vamos a jugar ya con un plantel de 23 jugadores menos que son los que, sí, un poco más, 26, 27 jugadores que son los que viajan a Namibia quedando un plantel de también 26 jugadores para jugar el Campeonato de América. Son más o menos 50, 55 jugadores que van a tener que estar ahí a la orden. Totalmente, totalmente, exactamente. Bueno, bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Realmente los felicitamos por la gran campaña que han hecho sobre todo en la Nations que han terminado con el título de campeones y les deseamos la mayor de las suertes y de los éxitos en lo que viene ahora por delante y sobre todo en la preparación para la eliminatoria. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa la última en el programa de hoy y enseguida volvemos en Radio Bishow aquí por la pantalla de Canal U.